Cuando estás mal, tenés que darte tiempo. Dejar que pase el tiempo. Y vas a estar mejor. ¿Eso dicen? El tiempo lo tenés que aprovechar, las cosas no llegan solas. Va a estar mejor si haces algo para estar mejor. Ya no soy un chico. Exacto, ya no sos un chico. Es mi frase favorita de los dos últimos años. Por lo menos una vez al día alguien me la dice. O si no que ya soy un hombre y algo tengo que hacer. Vos te lo tomás en Jota, pero es así. No, es que no me queda claro qué es eso de ser un hombre. Valerte por vos mismo, ser independiente. Me parece que quiere decir que se acabó la libertad y empezaron las obligaciones. Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudias o trabajas. Y si haces las dos cosas sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada sos una mierda, te dan una patada en el culo y te borran. Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener. Si no estudias tenés que trabajar, de lo que sea, aunque te pague dos mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente. Será lo que quieras, pero aunque no te guste el hecho concreto que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar. No se puede vivir de muchas maneras. H tiene razón, coño, te obligan a ser esclavo. Estamos hablando en serio. Para decir pava de asete gracioso, mejor no te metas. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar diez horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. No me trates como un tarado porque te voy a mandar a las conchas de tu hermano. Yo te voy a partir esta botella en la cabeza. Paren, por favor, dejen la discusión para después. Pero alguien me escuchó decir que el trabajo es salud, que el trabajo dignifica o alguna pelotudez por el estilo. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas. Pues mira, tiene razón. Si hubieras empezado por ahí... Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo. Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo. No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta aunque todavía no lo sepas. Yo si tuviera cojones, en lugar de trabajar robaría. No, no, no me digan que es inmoral. Para mí ser chorro no es un delito. El asunto es que no te pesquen. Si te bancás el riesgo, robar es apasionante. No digo afanar televisores o manotearle el bolso a una jubilada. No, digo ser un verdadero profesional. Asaltar bancos, camiones blindados, empresas grosas. Esos tíos viven al mango. O sea, me encantaría. Es que me encanta robar. Lo que pasa es que como soy una cagona, no paso de unas latas en los supermercados, de un libro que otro. Son tonterías. Pero igual es apasionante. Después de este paréntesis en el que Alicia, como es habitual en ella, nos ha obsequiado un cóctel de lugares comunes y filosofía de almacén con una buena dosis de profunda embecilidad, sigamos hablando en serio. Yo sé que te hincho las pelotas, pero no hay tiempo. Vos necesitas tiempo, pero no lo vas a tener. Tenés que decidirte ya. Estudiá lo que sea, pero estudiá. Tenés la suerte de que puedo mantenerte y pagarte los estudios. Aprovechalo, no seas boludo. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tenés arma para defenderte, te destruye. El mundo que le espera no va a ser más jodido que vos. Hace está un poco grueso. Ella sabe que no lo digo en serio. Me revienta que la gente habla al pedo.